Los diez consejeros de la Junta de Castilla y León y su vicepresidente Juan García Gallardo han optado por la fórmula del juramento frente a la de promesa en la ceremonia de toma de posesión de sus cargos en la que por primera vez los miembros del Ejecutivo Autonómico se han adherido al Código Ético y de Austeridad del Alto Cargo de los Altos Cargos de la Administración Regional que fue aprobado en 2020. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de la Presidencia. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Asimismo, manifiesto mi adhesión al Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Junta de Castilla y León. El acto ha estado presidido por el máximo responsable de la Administración Autonómica, Alfonso Fernández Mañueco, quien tomó posesión de su cargo el día anterior. Muchísima suerte en vuestro quehacer diario y, sobre todo, que el ruido nunca nos desvíe de lo verdaderamente importante. Los integrantes del gabinete han ido desfilando por el escenario de la Sala Experimental del del IBEX para tomar posesión de sus cargos en un acto en el que todos han optado por jurar en lugar de prometer. La ceremonia ha estado marcada, además, por la ausencia de mascarillas, tras la entrada en vigor de la normativa que elimina su obligatoriedad en interiores. Si bien se ha mantenido en muchos de los presentes... Bueno, pues me parece que es una medida que se ha tomado ya en otros países de nuestro entorno sin evidenciar graves repercusiones a nivel asistencial. Hay que tener en cuenta que la pandemia ha variado en los últimos meses, gracias, sobre todo, al tema de la vacunación. La ceremonia de toma de posesión del nuevo gobierno, en el que se integran tres consejeros de Vox, además del vicepresidente, ha contado con la presencia, entre otras personalidades destacadas, del presidente de las Cortes, Carlos Poyán, también de Vox, y del vicesecretario de Relaciones Internacionales de este partido a nivel nacional, Iván Espinosa de los Monteros.